Santa Fe Clan revela que casi no puede ver a su hijo Luca tras su ruptura con Maya Nazor, cuando me da chance su mamá. El rapero se sinceró como pocas veces en una entrevista y aseguró que existen muchas razones por las que no convive tanto con su pequeño. Una de las relaciones que más dio de qué hablar en su momento fue la que mantuvieron Maya Nazor y Santa Fe Clan, pues además de ser duramente criticada por los fans, también sorprendió cuando los famosos dieron a conocer que tendrían un hijo, y aunque parecían estar en su mejor momento, lo cierto es que la historia cambió tan solo unos meses después cuando anunciaron su ruptura. Desde entonces han mantenido un vínculo estrictamente paternal para hacerse cargo del pequeño Luca. ¿Pero por qué Santa Fe Clan no puede ver casi a su hijo? En lo que respecta a los temas familiares, el intérprete explicó que solo ve a su primogénito cuando le da chance su mamá, y aunque sus palabras fueron tomadas con preocupación por sus fans, lo cierto es que no responsabilizó a la influencer, sino todo lo contrario al afirmar que no puede ver a su hijo por cuestiones de trabajo. Al responder cómo se siente, se sinceró e indicó que solo porque no puede pasar tiempo con el bebé, quien en junio pasado cumplió un año de vida. De acuerdo con el cantante de Debo Entender, aunque hubieron algunos problemas entre él y la influencer, destacó que el principal motivo por el que no puede pasar tanto tiempo con su hijo Luca es por las largas jornadas que actualmente le dedica a trabajar, y no porque Maya Nasor le impida ver y estar con el menor. ¿Y ustedes qué piensan de esto? Recuerda que tu opinión es importante para nosotros. Si deseas compartirla, puedes dejarnos tu comentario.